hola amigos gracias nuevamente por visitar mi canal montoya futuristics en esta ocasión les traigo este pequeño unboxing y review sobre este ratón de la marca asus de la serie republic of gamers en especial es el rock espata x que recordemos que el robo anteriormente había un mouse que se llamaba rock espata el espata x es por así decir la versión mejorada o la versión mejorada o la última versión del espata anterior este vendría siendo digamos que la nueva versión del espata viene en este tipo de cajas fue comprado por por medio de de amazon méxico y fue importado de eeuu la caja es algo pesada en la parte aquí de atrás nos viene algunas características del del propio ratón nos dice que trae un switch o un botón para cuatro niveles de dpi seis botones laterales que sois muy convenientes temas por ejemplo para juegos mmo o de ese tipo por ejemplo diablo world of warcraft de ese tipo de juegos nos dice también que trae un chasis o la base de aleación de magnesio que trae un cargador magnético que trae switches de la serie rock con será la cero latencia en el clics es lo que nos indica aquí 19.000 dpi sensor óptico creo que este mouse trae un sensor pixar creo que trae el 30 70 algo por ahí pero trae ese sensor para no hay muchos lugares donde te lo indiquen ni siquiera en la propia página pero me parece que trae ese sensor ya es compatible con aura sin tres zonas de iluminación rgb indicador de batería de led cuando ya está cargado botón mecanismo de botones pivotantes este es decir los botones aquí derecho izquierdo tiene tiene mecanismo pivotante eso nos ayuda a que se sienta más más pareja la sensación de cliqueo y de cuando se regresa se siente mejor con el mecanismo pivotante también nos dice que trae cable flexible rock para corte y ya por último aquí nos indica también que es compatible con inalámbricamente 2.4 giga hertz bluetooth y usb a no bluetooth no me los indicando ciertamente nada más te dice que es 2.4 y cable usb 2.0 hay una disculpa se los pongo aquí también nos dice que trae 19 mil las opciones de tracking trae de hasta 19 mil dpi 400 de ips y 50 g de aceleración compatible también con windows 10 que también debe ser compatible con windows 11 sin problema que de hecho es donde lo vamos a conectar a mi computadora que trae windows 11 hay que descargar el software de la página de asus para que se activen todo todas las opciones y también nos indica el contenido de la caja nos dice que trae un mouse rox pata x un receptor huireles y base de carga en este caso la base de carga actúa también como receptor inalámbrico tiene ambas funciones trae dos cables tipo sbs dos micro switches de repuesto de hasta 70 millones de clics además de los que trae puestos trae otros dos de repuesto una herramienta para abrirlo la bolsita un sticker la documentación y la garantía aquí se los dejo para si quisieran leerlos más ustedes detenidamente entonces procedemos a abrirlo el mouse viene de esta forma el mouse viene protegido aquí por esta espuma traer aquí el logo de la serie repulso y cop gamers el mouse también trae su protector de plástico en este caso lo sacamos lo ponemos aquí debajo tenemos a ver pues la funda de por si queremos en este caso mover el mouse o algo por el estilo pues traemos aquí la funda de generosidad para abrir porque si bien algo algo sellada aquí está miren trae su logo de asus republic of gamer y esta es su funda para guardar sus cables y el mouse como tal la cual pues yo no uso como tal porque mi computadora es de escritorio y no la estoy moviendo ni tampoco me llevo el mouse pero para alguien que a lo mejor usa una portátil y esté moviendo constantemente pues le puede ayudar bastante esto de traer la funda para que pueda mover su mouse sin problemas sobre todo para los usuarios de computadoras gamers portátiles trae aquí la base de carga recordemos que la base de carga es magnética y a la vez la base de carga además de cargar actúa como receptor inalámbrico es decir no aparte no vamos a tener que conectar el receptor en este mismo es el receptor la parte de atrás trae sus unas gomas y trae aquí su entrada usb tipo c lo cual es bastante bueno este trae también un accesorio lo abrimos trae aquí este accesorio este accesorio es pesado es de metal supongo que ha de ser de aleación de magnesio porque es metálico no es plástico es una algo que me gusta bastante esto es todo es metálico a diferencia de este que este si es me parece que plástico pero este si es metal y que está bastante pesado lo cual le va a dar más estabilidad trae sus gomas y esta base la podemos poner de dos formas porque por eso también tiene estas gomas acá abajo la podemos poner de esta manera por ejemplo digamos que la queremos poner por aquí o por aquí y de esta manera cargamos aquí el mouse o la podemos usar con esta base y queda de forma vertical es decir la podemos usar tanto vertical como horizontal listo así ya queda con la base y lo podemos usar así de forma vertical y el mouse queda el mouse no se va a caer porque tiene estas para detener si aparte es magnético entonces al ser magnético y el mouse tener la base de aleación de magnesio pues queda herida por el magnetismo entonces aquí tiene sus contactos que es con los que va a cargar entonces en ese caso está me parece bastante bien por parte de asus trae incluye dos switches extras por si los que tenemos se descomponen o algo podemos cambiarlo recuerde que no nomás podemos poner estos switches hay switches que venden por ejemplo en amazon o mercado libre de otras marcas pero siempre y cuando sean de tres pines se le puede quedar perfectamente se le puede poner de otras marcas entonces pues inclusive podemos ponerlos de la serie gold los que andan ahorita que son antipolos son como dorados de otro tipo siempre y cuando sean de tres pines será compatible no necesariamente tiene que ser de asus para que si les interesa mejor otro tipo de switches de otra marca pueden ponérselo nada más verificar que sean de tres pines también incluye dos cables usb ambos son igualitos iguales tanto de un lado como del otro no cambia nada ambos tienen su logo de asus rock el que el tipo de cable se ve muy flexible aunque está en mallado es un tipo de mallado como muy suave como muy muy suave y se ve muy flexible cables es algo bueno que me gusta por ejemplo por qué razón trae dos cables porque un cable es para la base de de carga que sería por ejemplo vamos a suponer aquí ahí está y ahora sí ya ponemos él la base vertical y ahora sí ya queda de esta manera y ya lista para conectarse al usb esta otra es para si queremos conectar el cable el mouse directamente aquí y usarlo de forma alámbrica entonces por lo tanto con ambos cables pues no tendríamos que desconectar el de acá y conectar al mouse y cuando lo creemos usar de forma alámbrica volverlo a desconectar y volver a conectar acá esta base siempre quedaría en su posición y para eso tenemos el otro cable los cuales si se vende muy buena calidad y esperemos que así salgan que otra cosa viene en la caja ya por último lo único que trae es esta herramienta esta herramienta es una herramienta para desarmar el mouse recordemos que este mouse se puede abrir para poder cambiar precisamente los switches porque son extraíbles entonces pues los podemos abrir y también pues podemos usarlo para limpiarlo o algo aquí de este lado ya viendo el mouse pues trae su manual y su sticker el sticker se ve de buena calidad es rígido este es como metálico el sticker y aquí tiene la pegatina de 3m entonces pues ésta es una buena opción para si se quiere pegar por allá en algún lado la garantía y el manual de usuario que también está se ve bastante completo y detallado en varios idiomas lo cual me parece bastante bien aquí creo que nos detalla las partes del mouse con las que se integran entonces pues ahí lo tienen y ya por último vemos el mouse lo sacamos de aquí de su caja y viene de esta forma aquí lo tienen el mouse como pueden ver las bases de aleación de magnesio su botón de encendido y apagado el botón de per para emparejar el sensor las gomas antes y deslizantes el mouse pues trae su aquí su protector del cual le vamos a quitar y viene de esta manera se lo voy a mostrar ahora de este lado tenemos los botones laterales que son 6 1 2 3 4 5 y 6 son estos 6 botones los dos botones de acá enfrente y los dos botones del derecho izquierdo del mouse la rueda y el botón de la rueda y el botón de los dpi y ya de este lado no hay como tal botones tenemos esta de goma para el dedo hay también para ponerlo por la posición del mouse la forma que tiene aquí tiene su puerto usb para si queremos usarlo cableado y listo pues aquí lo podemos ver como tal el mouse la verdad pues al ser nuevo pues si se siente bastante suave al desplazarse en este caso estoy usando aquí un 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 mouse pad rígido de la marca corsair y también por ejemplo este tapete que tengo aquí es un es un tapete de asus precisamente de la edición de evangelium entonces aquí también se mueve se siente suavidad al moverse pero mientras sea de tela se siente un poco más de resistencia pero si se mueve bastante bien el mouse es es grande es de tamaño grande la verdad es yo considero que es para manos grandes no para manos pequeñas pero a mí se me yo pienso que a mí en un personal me queda bastante bien entonces si ya lo uso por acá ahora es por el tapete entonces ahí lo tiene voy a tratar de ya conectarlo voy a conectar primero la base de carga ahí está y voy a encender el mouse y aquí encendió el rgb en cuanto lo asciendes y no sé si ya se emparejó bueno ya de hecho ya está funcionando ahorita les voy a mostrar la pantalla pero pues nada más quería enseñarles lo que es el rgb el cual se ve bastante bien recordemos que para desarmar el mouse también nada más hay que quitar estas cuatro gomitas que se quitan y se ponen y con la herramienta nada más quitamos los los tornillos y ya se sale la tapa de la tapa de la tapa esta se levanta y ya tenemos acceso a los dos switches para poderlos cambiar es bastante fácil es se hizo de esa forma para que fuera fácil poderlos cambiar entonces no 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 hay mucho que decir en cuanto a eso ahora vamos a ver lo del software en este caso el mouse la verdad se siente bastante bien la calidad del plástico de los terminados yo lo veo bastante bueno y ya he tenido ratones de muchas marcas y puedo decir que pues este la verdad es de calidad premium como muchas otras marcas pero la calidad es es buena entonces vamos a meternos a la página de asus y vamos a descargar el software y lo instalamos y a continuación les muestro cómo quedó el software instalado para que lo puedan lo puedan ver qué características trae en el software recordemos que alguna de las características del mouse aunque por ejemplo trae mil herces de poling raid que a mi manera de ver fue a lo mejor es uno de sus puntos débil porque pues ya hay muchos más que ya traen dos mil o cuatro mil o cuatro mil o hasta ocho mil entonces pero mucho les basta los de mil porque también me trae bueno continuamos compañeros este aquí como pueden ver yo tengo el software de de armory el armory crit de asus ya al momento de que conecte el mouse solito se bajó también el software de interno del mouse y se bajó todo el mouse prácticamente nomás lo conecte en la base prendí el mouse y luego luego empezó a funcionar no hubo necesidad de emparejar ni nada me parece bien aquí en los botones por ejemplo tenemos las opciones que nos da para configurar los botones de arriba el botón del mouse el botón de la rueda del mouse en este caso se divide en tres desplacer hacia arriba clic de la rueda y desplazar hacia abajo el botón de los de los de país el botón derecho del lado izquierdo le damos aquí y nos da para configurar también cada botón como lo queramos lo cual es bastante bueno en rendimiento si yo presión aquí desde el mouse el botón de p y van a ver cómo se mueven los de país voy a presionar en el mouse y ahí van moviendo los de país ya nosotros configuramos aquí los de país como queramos cada uno y ya nada más al hacer clic en el mouse se van a mover lo del ajuste de ángulo para activarlo y desactivarlo la tasa de sondeo en mil versos en 500 250 125 aquí la barra para mover los de país en iluminación tenemos varios efectos varios efectos que tenemos en uno de ellos por ejemplo es este que ese es el modo cometa tenemos el modo arco iris por ejemplo le damos aquí entonces ahí pueden ver aquí de este lado dependiendo del efecto que tengamos nos da la opción de que tan brillante queremos los leds podemos ajustarlos la dirección en que queremos que gire el efecto y los colores si queremos que nada más sea un solo color por ejemplo rojo que queramos o aleatorio que esté cambiando de colores constantemente este entonces o de forma automática entonces ahí tenemos también eso también tenemos la base del receptor inalámbrico podemos poner el modo batería para que cambie de color en color rojo cuando usted baja la batería del mouse el medio en azul y el alto verde sería este en este caso como ven ahorita el receptor está en azul quiere decir que tengo capacidad media de batería también podemos cambiar el efecto si lo queremos en modo respiración estático si no nos interesa tener el modo batería podemos poner con lo que nosotros queramos en calibración también nos permite calibrar la superficie del mouse ya sea de forma manual con si nosotros tenemos alguna algún mousepad en específico de cierta marca o de sin marca o cualquier cosa de eso lo podemos calibrar de forma manual o si tenemos alguno de los de asus podemos seleccionar el que tengamos y ya estaría calibrada para ese modo en alimentación me marca que aquí tengo el 53 por ciento de batería que es con lo que viene a cargado de fábrica y también nos da la opción ahí de que nos indique dice alerta de iluminación cuando el porcentaje de la batería alcanza y nosotros podemos elegir qué porcentaje de hasta qué porcentaje puede bajar la batería para que nos mande esa alerta de iluminación para indicarnos y también tenemos por último la opción de actualización de firmware que aquí ya si hay alguna actualización le damos aquí y nos actualizaría el firmware del mouse en el poquito rato que lleva acusándolo pues no a mí la verdad a pesar de que hay muchos comentarios en el mercado de que da muchos problemas el mouse en cuanto al software me lo detectó rapidísimo en cuanto conecte el mouse también me bajó el software del mouse lo que vemos estas opciones si el mouse como tal el la respuesta se siente bastante bien bastante bastante bien la verdad no todo bien el mouse el mouse siento también que se desplaza muy bien muy suave la calidad de la construcción es muy buena el mouse tiene bonito diseño que el diseño pues cambiaría para todos ya que pues así que en gusto se rompen géneros pero considero que una persona de manos grandes este sí es un buen es un buen ratón que es cómodo también dependiendo de qué características necesites tú por ejemplo si tú quieres tasas de sondeo de dos mil tres mil cuatro mil ocho mil pues a lo mejor este mouse no te serviría porque este nada más llega hasta mil entonces ahí a lo mejor habría que buscar otra opción de otra compañía para si te interesa eso si te interesa un mouse para manos grandes con buen diseño inalámbrico con botones laterales con varios para los juegos mmo este mouse pienso que es una buena opción la verdad la calidad es muy buena la calidad de construcción aquí podemos ver el mouse y lo voy a poner su centro de carga que no se los he mostrado ahí lo pones y como ven ya se pone a cargar ahí ya te indica que está cargado cuando ya se ponga en verde quiere decir que ya está al cien por ciento entonces me parece una buena opción esta porque en otros mouses la mayoría no te incluyen el la que el la base de carga no lo más incluyen un cable entonces muchas veces pasábamos que lo dejamos con el cable cargando o íbamos a buscar el cable por ahí donde lo tuviéramos o lo usábamos con el cable un rato para que se fuera cargando y aquí de esta manera pues yo estoy en la computadora termino de usarla y pues nada más pongo termino de usarla y pues pongo ahora sí que el ratón ahí en su base y pues ahí se queda entonces para mí esta opción es mejor porque siempre estaría como cargado es decir siempre lo estarías cargando como quien dice entonces es menos probable que se te quede sin batería o que andes buscando después el cable donde lo dejaste es para cargarlo pues a mí me parece una muy buena opción que ya incluya el centro de carga este y pues sería todo espero les haya gustado este pequeño unboxing y review sobre este sobre este ratón el cual a mí me parece una buena opción el precio a mí me costó más o menos en oferta 1800 pero más o menos tiene un precio sobre dos mil ochocientos tres mil pesos dos mil setecientos dependiendo entonces para si es un mouse un poco caro la verdad si es caro pero tiene un buen terminado y tiene ya varios accesorios que te incluye entonces espero les haya gustado si les gustó suscribanse a mi canal cualquier duda que tengan los escucho en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima